Te extraño papá, regresa a casa. Me duele el alma, estoy sufriendo, quisiera devolver el tiempo y de nuevo ver a mis padres juntitos como ayer. Siento un vacío aquí en mi alma, mi madre llora yo con ella. Vuelve papito que haces falta, quisiera verte otra vez. Quiero crecer pero a tu lado y ser tu niña consentida. Y que me lleves el amando por los caminos de la vida. No quiero que mi madre haga de papá y mamá, y tampoco quiero que otro ocupe tu lugar. No quiero que mi madre haga de papá y mamá, y tampoco quiero que otro ocupe tu lugar. Tengo mucho miedo, quiero que me cuides y me enseñes cosas que aún no sé. No quiero que mi madre haga de papá y mamá, y tampoco quiero que otro ocupe tu lugar. No quiero que mi madre haga de papá y mamá, y tampoco quiero que otro ocupe tu lugar. Quiero crecer pero a tu lado y ser tu niña consentida. No quiero que mi madre haga de papá y mamá, y tampoco quiero que otro ocupe tu lugar. No quiero que mi madre haga de papá y mamá, y tampoco quiero que otro ocupe tu lugar. Tengo mucho miedo, quiero que me cuides y me enseñes cosas que aún no sé. No quiero que mi madre haga de papá y mamá, y tampoco quiero que otro ocupe tu lugar. No quiero que mi madre haga de papá y mamá, y tampoco quiero que otro ocupe tu lugar.